La historia del santo, el enmascarado de plata. El enmascarado de plata, quien se convirtió en un ídolo de las tiras cómicas y el cine. Mexicano. Su nombre real era Rodolfo Guzmán Huerta y nació el 23 de septiembre de 1917. En Tulancingo, Hidalgo. Inició su carrera de luchador en 1934, en el barrio Bravo de Tepito, usando nombres como Hombre rojo, enmascarado, murciélago segundo y demonio negro. Sin embargo, fue hasta 1942 que debutó en la Arena México con el nombre del santo. Sugerencia de su entrenador Jesús Lomelí, quien pretendía armar un equipo de luchadores. En donde todos usaran vestimentas plateadas. En un inicio el luchador formaba parte del bando de los rudos, después se integró a los técnicos, pues era más acorde con su nombre. Poco tiempo después, la fama que adquirió como luchador creció exponencialmente gracias a que el dibujante y editor José Guadalupe Cruz lo inmortalizó en una tira cómica, impresa. En papel sepia, que se publicaba cada semana. La historieta fue tan popular que llegó a vender un millón de ejemplares semanales. El santo debutó en el cine en 1958, con las películas santo contra el cerebro del mal y santo contra hombres infernales, ambas filmadas en Cuba y producidas por los hermanos Rodríguez. Sin embargo, estas cintas se hicieron con bajo presupuesto y producción deficiente, pues no se consideraba que pudieran tener mucho éxito. En 1961 se filmó Santo contra los zombies, película que tuvo más calidad y proyecto. Al santo como una estrella del cine. Al tener una excelente recepción por parte del público, se produjeron más largometrajes. En donde el enmascarado de plata enfrentaba todo tipo de villanos en diversos escenarios. Zonas arqueológicas, ciudades cosmopolita, el viejo oeste y mucho más. Las primeras películas en color del santo fueron Operación 67 y El tesoro de Moctezuma. Ambas de 1966. En total protagonizó 52 largometrajes. Sin embargo, la fama del santo comenzó a decaer para 1978, pues los productores estaban más interesados en producir cine de ficheras, que en los luchadores. Además, para entonces, el luchador ya superaba los 60 años de edad y eso se notaba en la pantalla. Falleció el 5 de febrero, de 1984 debido a un infarto al miocardio. Si te gustó el video te invito a que te suscribas y actives las notificaciones y nos regales un like.